De Guaranda a Vega para el Pueblo Henry Méndez y Yesenia Palencia en Cartagena Me siento alegre porque ayer la mujer Que yo anhelaba y hoy la tengo a mi lado Me siento alegre porque ayer la mujer Que yo anhelaba y hoy la tengo a mi lado Ella me quiere y la quiero yo también Se puede ver que estamos enamorados Me dice papi tú eres mi adoración Yo no te cambio por nada en esta vida Si llego en temple me trata con amor Me da un pechiche y me sirve la comida Si llego en temple me trata con amor Me da un pechiche y me sirve la comida Y así quien no va a estar alegre Y así quien no va a estar feliz Oh si Cuando uno sabe que lo quieren Como me están queriendo a mi Y así quien no va a estar alegre Y así quien no va a estar feliz Y así quien no va a estar feliz Kevin, Yesenia y Gracie Los hijos de Maola Estrada y Danis Álvarez En Ciénaga Nueva Orlando y Aquiles Mejía Gente de trabajo Profesor Rafael Huelva Y Manuel Peña En San Cristóbal Licho Zambrano El concejal del pueblo Y Víctor Julio Vega Adiós Enel García Y Rafael Pérez En Sucre Sucre Un saludo a la guaripa Al palmar y la delicia Mi gente No me reclama Si ve que llego tarde Dice que tengo derecho a divertirme Y si amanezco tomando por la calle Con mucho amor Mi mujer me recibe Y así quien no va a estar alegre Y así quien no va a estar feliz Cuando uno sabe que lo quiere Como me están queriendo a mí Y así quien no va a estar alegre Y así quien no va a estar feliz Manuel Monterrosa Y sus queridos padres El Chope Y Marbelis Morales Para Valeria y Sebastián Los hijos de Osnayder Morales Los hijos de Osnayder Dirigirio Es unayas En 2020 Los hijos de Osnayder En 2020 Comenarios In Costa Rica Medsud Morales En 2020 Ex 0 es Gracias.